Protesta Líder es nuestro hashtag de la noche y es que diversas organizaciones sociales se han mostrado preocupadas porque la marcha organizada por el partido Libertad Democrática Renovada Líder convocada para mañana en las redes sociales se habla que desde las seis de la mañana por parte de las autoridades se habla desde las dos de la tarde en otros lados se habla desde las seis de la tarde en realidad todavía no hay un pronunciamiento oficial al respecto pues pueda salirse de control y de generar en actos de violencia. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Terminó haciendo desmanes y provocando la muerte del reportero Héctor Ramírez conocido como el reportero X. Para Mario Polanco esta movilización es un mal presagio. Yo creo que además de que se puede salir del control hay que ver que la naturaleza de esta manifestación es a todas luces ilegal está ocurrida dentro del marco de buscar la forma de mantener niveles de impunidad en Guatemala porque lo que están cuestionando es la permanencia de las exigen en el país y toda esta lucha contra la corrupción. Nosotros creemos que este es un mal inicio. Si este partido llegara a ser gobierno eventualmente seguramente su gobierno se basará en la ilegalidad, en la prepotencia y en ese tipo de movilizaciones de aparente respaldo de parte social que sería como una especie de réplica de lo que ocurrió el jueves negro hace 12 años. En tanto, Daniel Pascual del CUC muestra su preocupación por la convocatoria del líder a manifestar. Nos preocupa que el partido líder esté convocando a una manifestación. Ya se imaginarán ustedes cuando estén en el poder lo que esto implica es mantener un status quo y de alguna manera caen a actitudes dictatoriales que solo recuerdan las épocas dictatoriales en nuestro país. O como ya se ha dicho ampliamente, se recuerda el jueves negro y el viernes de luto cuando falleciera un periodista por las hordas del FRG. Mientras esto acontece, el movimiento sindical y campesino de Guatemala presentó un amparo ante la CC contra el líder y exige a la justicia que cumpla con su deber de resguardar el orden constitucional, la seguridad y demás garantías de los guatemaltecos. Entrada la tarde de este martes, autoridades del Ministerio de Gobernación confirmaron que el partido líder y sus seguidores efectuarán una masiva manifestación mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde para rechazar las acciones de la CC contra algunos dirigentes de ese partido político. Pues como la información del partido está oficializada que va a ser el día de mañana a partir de las 14 horas, pues nosotros vamos a estar alertas desde primera hora. Como nosotros tenemos antecedentes donde se desarrollan las reuniones de las personas para iniciar sus puntos de manifestación, esos son los puntos que tenemos focalizados como para que se den la concentración y empiecen a avanzar ellos, pues entonces nosotros vamos a estar alertas cuando tengamos información a través de nuestras unidades que están desplegadas a nivel nacional. Y la capital pues no es la excepción, nosotros tenemos personal en todas las áreas. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Se van a la opresión, no permitamos que lleguen al poder, Carla. Lo que me preocupa de la protesta líder es la reacción que pueda provocar en la población capitalina. No creo que haya paciencia suficiente. Nos dicen también, quieren que se escuchen sus manifestaciones, pero no escuchan las nuestras. Sus diputados no trabajaron en las reformas. El doctor Hernández nos dice, la politización de la justicia de líder es una acción perversa que atenta contra la institucionalidad del país. Qué lamentable. Nos dice, protesta líder, o sea, provocación baldizón. Rolando Santizo nos plantea, ¿por qué no hace investigación del control de vuelos? Ok, eso es de nuestro tema anterior. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Edgar Ortiz. Juan Carlos y Hugo, buenas noches y a todos quienes nos acompañan en casa a las 10 pm esta noche. Aquí lo preocupante son varias cosas. La primera de todas ellas, creo yo, antes de la seguridad, que ya lo voy a tocar, es la disposición abierta a retar el sistema formal estatal que tenemos. Realmente lo que está haciendo el partido líder en general es retar frontalmente el sistema vigente de monopolio de coacción que tiene el Estado. Porque de alguna forma el Estado, por lo menos desde Macbeth en adelante, se reconoce como el monopolio del uso de la fuerza. Reconocemos que el Estado es el único capaz de hacer cumplir las leyes y de impartir justicia. Y de alguna forma el líder lo que está diciendo es, mira, no me gusta lo que está haciendo el gobierno. Y de alguna forma colisiona con lo que un partido político se supone que debe ser. La democracia tiene su fin principal ser el mecanismo pacífico de transición del poder. No hay otra razón más importante que esa parte de un sistema democrático. Entonces, si el partido está, digamos, frontalmente en contra de lo que ese aparato de monopolio de coacción de la fuerza está haciendo, está retando abiertamente la vigencia del mismo. O sea, con medidas de hecho. Porque si yo sé que de derecho no puedo lograr los resultados que según yo tengo derecho a lograr, y recuro a medidas de hecho, estoy cuestionando prácticamente el sistema. Eso es uno, ¿no? Lo cual, repito, es grave porque se supone que un partido político es una organización que va a valerse los medios pacíficos y legales para tomar el poder, ¿no? Y el segundo punto es... Además, estamos hablando de una organización política que tiene mayoría en el Congreso de la República, que tiene a su candidato a la presidencia punteando en las encuestas. O sea, me parece que hay un contrasentido. Es absolutamente inaudito, ¿no? Es un contrasentido. Y contradictorio desde todo punto de vista, ¿no? Ideológico, digamos, estratégico. Y eso me lleva al segundo punto. Yo no sé hasta qué nivel la manifestación puede hacer un tiro por la culata. Les puede hacer un tiro por la culata. Porque de alguna forma pensemos que una cosa es instar a la gente o directamente financiarla, pues para decirlo así abiertamente en televisión, a la gente para que venga a la ciudad y proteste. Y otra cosa es lo que esa gente puede hacer una vez estén cada quien por sus propios medios por las calles de la ciudad. Dios no quiera. Hay alguna tragedia, no digo si muertes, pero sí por lo menos enfrentamientos, destrucción de propiedad. Vandalismo. Vandalismo. ¿Y quién va a ser responsable entonces de esto? Si la marcha, por lo que vemos, no es tan espontánea, ¿no? Porque si la están anunciando con bombos y platillos, me parece a mí que hay suficientes pruebas para decir que la marcha está orquestada por la Organización Política Líder, ¿no? Así que yo sería mucho más cauto con lo que están haciendo. Me parece absolutamente irresponsable. Me parece absolutamente peligroso. Y le diría que las Fuerzas Armadas del país no creo que tengan las condiciones logísticas de contener una eventual desbordada de la marcha. Yo creo que eso habrá que verlo el día de mañana. Esperemos que no ocurra nada. Que habrá que entender que si hay un contener de la protesta, que a ver, la protesta en sí misma es legítima, es legal, es respetando el orden constitucional, pero de haber un desmán por parte de algunas personas que integren parte de la protesta, pues hay que entender que son civiles y que la respuesta debe ser de carácter civil. Así de sencillo. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Protesta Líder, como nuestro hashtag de la noche, Francisco. Bajo las condiciones actuales no queremos elecciones. Es lo que nos dice Alejandro Morales. Más allá del peligro, el gran precedente que queda es la politización de la justicia. Gerson nos dice una marcha sin sentido. Si quieren defenderse, que sea en los tribunales, no en la calle. Los dirigentes de Líder son tan oscuros que pueden atacar a su propia gente para argumentar provocaciones y defensa propia. Hugo, mañana veremos si el gobierno apoya al líder o nos garantiza el derecho de locomoción. Iván nos dice, no sea como una de las que hubo hace poco donde murió una persona en una ambulancia que no pudo pasar. Kevin nos plantea, claro que se puede volver otro Jueves Negro, principiando por la gente que no sabe ni por qué van a protestar. A manifestar es lo que plantea Kevin. Carolina, ¿qué pretende Líder? ¿Solamente aumentar el desacuerdo y rechazo hacia su corrupto partido? Trabajen, por favor, es lo que plantea Carolina. Jonathan Serrano, ¿por qué protestar por acusaciones que son ciertas? No les veo sentido si el miércoles negro suspenden al líder de las elecciones. Si es miércoles negro suspenden al líder de las elecciones, es la pregunta que hace Jonathan. No sé hasta qué punto habría posibilidad de hacer tal cosa. Esa protesta al líder no traerá nada sano. Eso es de miedo. Debemos de pensar que queremos para nuestro país. Lucía nos plantea, esta será la marcha fúnebre. Con esto enterrarán vivo al líder. Bayron nos plantea, es sedición movilizar masas con fines políticos para presionar el sistema. Mariana nos plantea, tenemos derecho, todos tenemos el derecho de protestar, mas no en esta forma, algunos no saben la razón por la que irán a protestar. Es lo que nos dice Mariana. Bueno, alguien que utiliza la cuenta, un citrago histórica. Líder pagará 200 quesales por persona, más movilización y alimentación. Si sí, el Ministerio Público y Tribunal Supremo Electoral, ¿qué harán al respecto? Es lo que dice Ana. Guatemala ya cambió, han pasado 12 años desde el jueves negro y ya no somos los mismos. Y Maripaz nos plantea, pidamos a Dios que mañana no sea un copy-paste del jueves negro. Mañana, marcha de acarriados. Le doy la bienvenida a las buenas noches y la palabra al licenciado Hugo Novales. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches también, Edgar. Y buenas noches a quienes nos acompañan hoy en a las 10 pm. Bueno, es evidente que lo que el líder está tratando de hacer es llevar una discusión que hasta ahora es parcialmente jurídica y parcialmente relacionada con el desempeño de sus funcionarios en los cargos que han ejercido, hacia el campo puramente de la legitimidad política. Es decir, no importa lo que hayan hecho mis funcionarios, porque yo puedo traer más gente. Yo solo tendría una acotación al respecto de lo que plantea el licenciado Hugo Novales. De la actuación de funcionarios públicos, incluso cuando no eran parte del líder. Es correcto. Porque en todos los casos que se ha denunciado, pues creo que no ha sido ninguno siendo parte orgánica de la institución. De hecho, son el tipo de funcionarios que el líder ha reclutado, tal vez es la manera de decirlo. O sea, pareciera que han seleccionado a los más eficaces para este tipo de prácticas. Pero bueno, yo uso muchas referencias a veces de Centroamérica porque es... Digamos, creo que hay muchas lecciones que pueden aprenderse de lo que ha pasado en otros países. Y en este caso quiero referirme a lo que ha venido ocurriendo en Nicaragua durante los últimos más o menos ocho años. Y es lo siguiente. Tenemos... Hemos platicado muchas veces de cómo el Frente Sandinista de Liberación Nacional, junto con el Partido Liberal Constitucionalista, pues cooptaron en el año 2000 las instituciones del Estado. Y cómo se estaba viviendo en Guatemala un proceso similar con el pacto de PP y líder durante el año pasado. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso voy a tomar otras cuestiones que hace el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que parecen ser tácticas que están siendo emuladas por líder. El Frente Sandinista de Liberación Nacional tiene una... Vamos a ver, tiene un control de las instituciones de control del Estado. O sea, ha cooptado a las instituciones de control del Estado, incluyendo las Cortes en Nicaragua. Y eso le ha permitido, digamos, gobernar con mucha eficacia o llevar a cabo los proyectos que quiere llevar sin virtualmente ninguna oposición institucional. Esa es una cosa. Es algo que intentó hacer líder con su mayoría espuria alcanzada en el Congreso a través del transfugismo y algo que seguramente intentará consolidar si llegara una mayoría por medio de las elecciones al Congreso al líder. Segundo, el Frente Sandinista de Liberación Nacional tiene una serie de medios de comunicación propios que le permiten impulsar la agenda del gobierno en la opinión pública y que además sirven para silenciar o para callar las voces disidentes dentro de Nicaragua. El partido líder también tiene sus medios de comunicación propios. Estamos hablando de La Nación, La Tribuna y el canal por cable TVN, o Nacional TV, NTV, perdón. Además de la revista Esprimicia. La revista Esprimicia también. Y varias cuentas pagadas en Internet, en Facebook y demás. Y varios sitios web, muchos de los cuales pueden rastrearse hacia Manuel Valdizón o hacia las personas de líder, pero que usualmente no se presentan como tales. Es decir, no dicen abiertamente que son de líder, pero en el fondo lo son. Las fundaciones y demás. Exacto. Entonces esa es la segunda estrategia. Y la tercera es la que aparentemente podrían estar intentando emplear mañana, que es la utilización de masas movilizadas clientelarmente, que pueden en algún momento utilizar la violencia o, digamos, adoptar actitudes intimidatorias para amedrentar opositores, para demostrar poder. Incluso en el caso de Nicaragua se dio que las personas movilizadas por los sandinistas impedían, por ejemplo, que sesionara el Congreso de la República o impedían que algunos miembros de algunas instituciones de control del Estado asumieran sus cargos, por ejemplo, cuando no eran favorables al sandinismo. Entonces, lo que estamos viendo en el caso de Guatemala y lo que podríamos ver de llegar Manuel Valdizón al poder es básicamente un ejercicio abusivo, un ejercicio despótico del poder, que además no está únicamente por el uso de la fuerza, porque a la fecha no estaríamos viendo a Manuel Valdizón utilizando el ejército, por ejemplo, para reprimir a la población, al final es una persona que no ha gobernado. Pero sí está la posibilidad de que se utilicen los mismos mecanismos que tiene el sistema, como la libertad de expresión, como la libertad de manifestación, para utilizarlos en contra de esas mismas libertades. O sea, es una situación bien contradictoria. O sea, las personas de líder tienen derecho a manifestar, por supuesto que tienen derecho a manifestar si se hace pacíficamente. Los medios vinculados a Manuel Valdizón tienen derecho a existir y tienen derecho a expresar su opinión, pero es una especie como de perversión de la democracia, cuando este tipo de libertades que permite la democracia son utilizadas para atacar a la democracia misma, para eliminar el pluralismo, para amedrentar a la competencia. Y esto creo yo que es realmente preocupante y es una muestra, digamos, de lo que viene, si Manuel Valdizón llegara al poder. Vamos a las redes, estamos con Protesta Líder, como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Kevin, ¿cuál con la pobreza e ignorancia de Guatemala? Eso es la Protesta Líder, la cual reta al Estado y su soberanía. Jonathan nos dice, la Protesta Líder será catalogada como campaña negra, enviando otro mensaje. Es lo que dice Jonathan Julio, ¿será que el Tribunal Supremo Electoral suspenderá campaña líder, con lo que gastarán en la marcha, agotarán su techo electoral? Bueno, ellos ya han anunciado de que no... Aunque parezca absurda la afirmación, yo se la traslado, la alta dirigencia del Partido Líder dice que no les costará un centavo la movilización de estas personas. Todos sabemos que esto tiene un costo, y un costo muy alto, de logística, de alimentación, de servicios sanitarios, de estipendios en efectivo, de... Vamos, es un costo muy, muy alto, ¿no? Francisco nos dice, deberíamos desbloquearles la entrada a la capital y que regresen a sus casas. La confrontación no es el camino, Francisco, ¿eh? De verdad. El ciudadano no tiene por qué enfrentarse ante un acto que pueda representar la confrontación con otro guatemalteco. No tiene mayor sentido. ¿No es esto un tiro al pie? Probablemente. Elvis nos dice, la protesta líder, es como que un cuandillero nos venga a dejar un celular a todos para advertirnos lo que puede pasar. Carlos Argueta, lamentablemente, son legales, pero inmorales. Así lo acaban de decir, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, en buena medida. No es una marcha, es un chantaje. Sus protestas no son legales. Legales sí lo son. Están amparadas en la Constitución Política de la República de Guatemala. Donde, a ver, es que no podemos pensar que las personas que vengan a apoyar al Partido Libertad Democrática Renovada líder no son guatemaltecos. Son guatemaltecos como nosotros y tienen los mismos derechos. Así de simple. No nos equivoquemos en ese sentido. Que si su motivación es distinta, bueno, ese es otro tema. O sea, de verdad, otro tema. Somos trending topic a esta hora con protesta líder como nuestro hashtag. Y, por cierto, nos muestran a través de las redes también un comunicado emitido por la Embajada de los Estados Unidos, acreditada en nuestro país, que da a conocer que los servicios de la misma estarán siendo realizados de manera parcial, que las personas que tengan cita para visa el día de mañana pues tendrán que comunicarse a un call center y que efectivamente tan solo se estarán atendiendo situaciones de emergencia por parte de esa delegación diplomática acreditada en nuestro país. Lic. Ortiz. Sí, a ver, varias cosas acá. Yo creo que el llamado que hace Juan Carlos es importante también trasladarlo a la población como un mensaje de principio, ¿no? No recurrir nunca a la confrontación. Yo sé que, lógicamente, puede causar molestias en más de alguno, pero ese es un elemento que quiere quedar fuera. Sobre todo que entendamos que son los costos o cuestiones que trae consigo la democracia. El disenso es una de ellas. Yo creo que como país nos ha faltado quizás esa aceptación, ese etos, digamos, del disenso. Somos un país todavía bastante joven en cuanto a la cultura de diálogo y a la cultura de discrepancia y, lógicamente, no nos gusta que el que esté en contra mía se ponga en una posición de mucho dominio, de mucha exposición, porque rápido tendemos a entrar en confrontación. Yo creo que eso hay que irlo superando. Nos guste o no nos guste porque, de otra forma, no podríamos vivir en un sistema, una democracia liberal como la que queremos, ¿no? En segundo lugar, yo creo que lo que hay que decir abiertamente, ¿no?, porque hay muchos comentarios ahí, unos que dicen que es ilegal, que es inmoral. Yo lo que decía al inicio también es que la petición de la marcha es bastante cuestionable, porque es básicamente un objeto imposible. La marcha en sí no puede ser prohibida. Están en su derecho absoluto de manifestarse, de expresar su opinión, su libre expresión. Lo que es quizás tenso para la situación del país es que el contenido, digamos, las consignas de la marcha, a lo mejor sí colisionan en algún punto con el ideal republicano y de Estado de Derecho que tenemos, ¿no?, porque no acatar las investigaciones de un ente establecido por legislación, que hay que decirlo también claramente, ¿no?, un ente que fue aprobado y ratificado por la propia bancada de libertad democrática renovada, porque yo recuerdo, solicitada, recuerdo yo que incluso circula esta fotografía famosa, ¿no?, del diputado Luis Chávez. Exactamente, Chávez, digamos, sosteniendo un cartel que dice queremos la renovación de la CICIG. Entonces, ahí sí que, como los abogados decimos, ¿no?, la doctrina de los actos propios. Yo no puedo pedir la nulidad de un acto cuando yo fui el que causó la nulidad. O sea, ahí no hay, no hay, claro, es una extrapolación un poco quizás en forma analogía, ¿no?, pero yo no puedo reclamar hoy cuando yo mismo pedí como bancada, como bloque, como partido político, la renovación de la CICIG y ahora mismo digo, ah, no, 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 mira, ocho meses después resulta que no. Pero no solo porque sea contradictorio, porque eso sería, pues, básicamente una contradicción más. Yo lo que digo es cuestionar abiertamente las investigaciones de un ente que fui designado para el efecto es socavar de base, digamos, la división horizontal de poderes. Hombre, es que para eso está la CICIG, que investigan ellos, que investigan el MP y que juzgan los jueces. Es que si no me gusta lo que hacen los jueces y sigue MP, bueno, tenemos un problema grande, ¿no? La banda Lush Nahual tiene una frase maravillosa en una de sus canciones refiriéndose justamente a lo que plantea el licenciado Edgar Ortiz y dice la verdad es verdad hasta que toca tus propias mentiras. Vámonos a las redes, estamos con Protesta Líder como nuestro hashtag de la noche. Bayron, dicen que es para respaldar a Barquín. Dime con quién andas y te diré quién eres. Nos dice Carlos Argueta, esa protesta líder para las personas que tienen hambre de poder parece ser que sí tiene sentido. Creo que el término que utiliza Carlos es correcto, porque no solo es para el Partido Libertad Democrática Renovada Líder, sino para aquellos que efectivamente se oponen a una reforma del sistema y a una investigación profunda de aquellas personas que han cometido actos en detrimento del erario nacional y también de la separación republicana de poder, de los actos de abuso de poder enquistados en el servicio público. Boilic, solo termino un momentito. Nos dice, denunciante, apoyo total a CICIG. Rubén nos dice por qué se sienten atacados. ¿Será que hay miedo? Daniel me parece repugnante. Lo que el líder está convocando es completamente vomitivo, el movimiento en contra de la ley. Y nos dice, José, esas son patadas de ahogado. Queriendo defender lo indefendible, los creía más inteligentes de innovales. Bueno, con respecto al último que decía Juan Carlos, es una convocatoria también a quienes se oponen al proceso de reformas que se está tratando de impulsar en Guatemala. Pero yo diría también que podemos extrapolarlo a que es una invitación a aquellas personas que se oponían a la presencia de la CICIG en Guatemala. Y eso es algo interesante, porque lo que estaría siendo líder ahí también es como tendiendo una mano un poco al voto conservador, que muy difícilmente se la van a dar. Pero usted cree que de verdad, a ver, yo sí difiero de lo que plantea el licenciado Novales, yo creo que aquellas personas que efectivamente se sentían o se sienten al sol de hoy inconformes con la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Yo, por ejemplo, no he sido partidario de la presencia de CICIG, porque me parece que es un ente que denota nuestra falta de institucionalidad a su máxima expresión. Pero yo no veo que ese conservadurismo del que usted habla hoy se oponga a las investigaciones que CICIG ha estado planteando. En absoluto. Y tampoco veo que estén respaldando al líder, por ejemplo. Por supuesto, pero se están montando sobre los mismos argumentos. Es que ese es el tema, digamos, se tendió, por así decirlo, un clima de opinión desfavorable a la CICIG en algún momento. Obviamente esto se ha transformado a partir del 16 de abril, pero lo que está haciendo la manifestación del líder es aprovechar buena parte de los argumentos que se dieron en esa discusión para utilizarlos en la convocatoria y posiblemente atraer a algunas personas que efectivamente, para quienes el tema de CICIG es prioritario, digamos. Para quienes, digamos, la no presencia de la CICIG en Guatemala es un tema prioritario, seguramente podrían estar un poquito más cercanos al líder ahora. Es solo una forma de verlo. Ahora, otro tema que llama la atención de esto, y esto tiene que ver también con los llamados que hacemos a nuestros televidentes para que respeten a los manifestantes que van a participar mañana. ¿Por qué? Porque hay una situación muy interesante. Cuando empezaron las manifestaciones en contra de la corrupción y se empezó a trasladar esa crítica hacia Valdisón y a su partido, con la frase de no le toca, con el hashtag de no le toca y con esta demanda, ¿cuál fue la respuesta del líder? La respuesta del líder fue victimizar a los simpatizantes, intentando acentuar esa polarización diciendo, aquellos, los de la capital, los ricos, los urbanos, no los quieren a ustedes, los pobres, los rurales, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Quizás el caso más extrapolado fue una declaración en su momento del secretario general de esa agrupación política, Roberto Ricardo Villate, que en una concentración dijo, esos que llegan a manifestar en sus carros de lujo, y yo le decía, pues él anda en una camioneta que cuesta más de 320 mil quetzales, o sea, que no me parece un auto modesto. Ahora, y esa estrategia del líder, o sea, le han invertido muchos recursos porque de hecho las, digamos, no fueron solo estos mensajes que dieron sus dirigentes, sino que además se invirtió en spots para radio y televisión para comunicar precisamente ese mensaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta polarización resulta conveniente para el líder porque termina consolidando su voto duro, y cuando se consolida su voto duro, entonces están en posibilidad de frenar cualquier caída que tengan en las encuestas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si mañana hubiera alguna situación desagradable entre personas que van a trabajar en su carro, por ejemplo, y partidarios del líder, esto contribuiría a sustentar ese mensaje que está intentando colocar líder, de que lo que ocurre es que los urbanos, los capitalinos, la clase media, los ricos, etcétera, se están oponiendo a la clase urbana, a la clase pobre, etcétera. O sea, lo menos que quisiéramos en un caso como este, porque es lo que le conviene a Manuel Valizón y lo que sustenta la estrategia que está siguiendo, es acentuar la polarización. Y por lo tanto, es muy importante que uno reconozcamos el derecho de los simpatizantes del líder a manifestarse, sean acarreados, sean vendidos, sean conscientes de lo que están haciendo o no, tengan una intención real de participar o no. O sea, eso es legítimo, perfectamente. Y por el otro lado, asegurarnos de que las manifestaciones se lleven en un contexto pacífico. O sea, mi sugerencia para mañana es que salgamos lo más temprano posible para evitar cualquier contratiempo y de esa manera que no gane Valizón y que no gane líder. Yo recuerdo bien durante una serie de concentraciones en la Plaza Central que se dieron luego del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg. Una de las tomas que sí recuerdo bien fue una fotografía que publicó en su momento Prensa Libre, donde se victimizaba, por ejemplo, y se polarizaba por parte del partido de gobierno en ese momento, Unidad Nacional de la Esperanza. Entre las personas que llegaban a apoyar a Sandra Julieta Torres y a Álvaro Colón Caballeros y estas personas que llegaban también a exigir justicia en el caso del asesinato de Rodrigo Rosenberg. Y ahí hubo un grado de polarización muy alto, al punto de que un grupo de muchachos comenzó a sacar un fajo de dinero, billetes, y se los arrojaban a la gente. Eso no tiene sentido, no tiene valor, no suma absolutamente en nada en la protesta y tampoco en la formación de una idea correcta. Eso se debe de evitar por completo. Las personas que mañana lleguen a la ciudad de Guatemala son guatemaltecos. Aún así, pues para ellos sea tan solo ganarse un jornal, si lo quiere ver de esa manera tan mercantilista, si usted lo quiere, pues se lo está ganando. Pero no hay que denigrar a nadie por si sabe leer o escribir, si no tiene conciencia de por qué vino, si tan solo lo hace por un ingreso económico. Lo que hay que tener claro es que no es ese guatemalteco el culpable de lo que está pasando. Creo que es lo más claro. Vámonos a las redes, estamos con Protesta Líder. ¿Hasta cuándo el Tribunal Supremo Electoral suspenderá la candidatura de Valdizón? Ya es demasiado, nos dice Quetzalumán. Melanie, la Protesta Líder, es un claro ejemplo de que la madre de todos los problemas en un país es la ignorancia. Larisa, definitivamente no. Están cavando su propia tumba. Carlos, y ahora con esto, ¿cuándo entenderá Valdizón que su tiempo ya pasó? Bayron, nos dice, la democracia es el gobierno de las bestias. Nicolás Maquiavelo, haciendo una cita del autor, que además ha sido lector de Maquiavelo, nos dice, pero también las personas que están en contra del líder pueden aprovechar para hacer daño con el propósito de dañar al partido. Yo no veo que haya una consigna en contra de atacar a nadie. ¿Qué pasaría si no hay violencia? Saludos. Sería lo mejor que le podría pasar a este país. Lo mejor, de verdad. Urgente, suspendieron vuelos de Miami, Estados Unidos para Guatemala en prevención de las marchas. Es correcto, se viene anunciado en las redes sociales. También nos dice, lo que estarán haciendo es violando una gran cantidad de derechos de los demás guatemaltecos. Un día a favor y otros descontentos con la CICIC. Muchas de esas personas ignoran lo que en realidad está sucediendo. Licenciado Sandoval, ¿por qué hay personas que no aceptan a la CICIC? ¿Por qué el Ministerio Público no investigó todo esto? Bueno, yo en lo particular, pues es una cuestión metamente ideológica. Yo quisiera que las instituciones guatemaltecas con guatemaltecos formados, que sí los hay, y muchos con guatemaltecos decentes, investigadores capacitados y capaces, pues fueran las que se encargaran de darnos las herramientas como sociedad para tener una investigación fuerte. Creo que en los últimos meses, principalmente al mando de Iván Velázquez Gómez, pues la CICIC ha cumplido un papel mucho mejor de lo que... muchísimo mejor, para ser honesto, de lo que se formó en el tiempo, tanto de Carlos Castrezana como de Francisco Alonés. Esa es mi opinión. Y yo creo que, un poco complementando eso, Juan Carlos, yo creo que yo también fui alguna vez crítico, aunque no demasiado visceral y vociferante, ¿no? Fui, cuestioné, pues, la idea de CICIC desde su concepción, no desde antes, desde hace muchos años, 2007, por ahí. Pero es que el problema de CICICIC, no, el problema de CICICIC había sido, básicamente, que su principal defecto, su principal virtud. Dependemos demasiado de quién sea el comisionado. Claro. Iván Velázquez, obviamente, tiene una experiencia absolutamente sorprendente en el caso colombiano, ¿no? Porque lo que vive Colombia, incluso diría que es bastante más complejo y difícil de destapar, digamos, que lo que tiene Guatemala, donde los problemas están identificados y donde más bien el problema y el reto de él ha sido, digamos, destapar esos nidos de poder y de corrupción que no permiten, digamos, avanzar las investigaciones. Pero allá estábamos hablando de terrorismo muchísimo mejor financiado, de amenazas muchísimo más fuertes. Además de cuatro grupos armados. Exactamente. Los narcotraficantes, los paramilitares, los grupos guerrilleros y el Estado. Exactamente. Entonces, él viene, digamos, de un clima del cual tiene harta experiencia, al respecto y ha tenido la voluntad y, digamos, los pantalones también de emprender reinvestigaciones que nunca antes se hayan hecho. Sin embargo, por ejemplo, las gestiones anteriores habían sido bastante más oscuras, digamos, no digo malas, pero habían pasado sin pena ni logra en el caso de Aranese y el caso de Castrezana, pues, simplemente vino a robar cámara, ¿no? Si lo digo con mucho, con mucho, no lo digo por ofenderlo, pues, digo que realmente fue un tipo que se le vio más en los medios de comunicación que en los pasillos de tribunales, ¿no? Pero porque fue su tipo de gestión. Entonces, dependemos excesivamente de quién sea. Afortunadamente, y yo siempre he lavado en este espacio también el excelente trabajo del señor Velázquez, y eso se reconoce y se aplaude cuando hay que aplaudirlo, ¿no? Tampoco hay que ser demasiado, como digo, polarizador, ideológico, ¿no? El tema es que en el caso concreto de las marchas de líder se está intentando socavar la legitimidad de la investigación y eso ya es otra cosa. Una cosa es cuestionar la idea, proponer soluciones, ¿no? Como algunos que proponíamos, independizar al Poder Judicial, independizar al Ministerio Público, y otra cosa muy distinta es intentar desprestigiar y deslegitimar todo lo actuado por CICIG y por el Ministerio Público, en todo el conjunto. Claro que es otra cosa. Lik, para cerrarlo. Bueno, tal vez yo no quiero de esta manera tratar de plantear esta polarización entre todos los que están contra el líder tienen que estar a favor del asesivo, todos los que están en contra del asesivo tienen que estar con líder. Pero básicamente, si hay que decir algo, creo que es muy importante, y es que lo que los partidos tratan de hacer cuando comunican es ampliar su electorado, es ampliar su base de apoyo. Lo que tratan de hacer cuando comunican también es darle argumentos a sus bases de apoyo para que reproduzcan el mensaje que intentan transmitir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso, a mí sí me parece que el líder no está, vamos a ver, no está partiendo de cero a la hora de comunicar el mensaje que quieren comunicar. Es decir, están tratando de ver cómo insertan el mensaje que quieren comunicar el día de mañana con su manifestación en el contexto más amplio de una opinión que ya existe, y es, por ejemplo, la CICIG es una defesión que contradice la soberanía guatemalteca, la CICIG no debe hacer lo que nosotros podemos hacer por nuestra cuenta, sin menoscabo de que algunos de esos argumentos puedan ser válidos, pero que en este caso le van a servir al líder, y seguramente van a ser media entre muchas personas que de otra manera no apoyarían a este partido. Eso yo lo tengo muy claro, y creo que esa es la manera, ese es uno de los objetivos derivados de la manifestación de mañana. Vamos a la pausa, ¿qué es? Según nosotros estamos con Protesta Líder, como nuestro hashtag de la noche a las 10 p.m. Gracias a Rosario, nos vamos a las redes porque estamos con Protesta Líder, como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Getzalomán, mientras los acarreados bloquean calles en Protesta Líder, Valdizón pasará en su helicóptero para no embarrarse de pobreza. Ari nos plantea, ¿no es lo mismo que lleguen 10 mil voluntariamente a marchar pacíficamente, a que paguen a 100 mil para intimidar, haciendo una relación, por ejemplo, de lo que ocurre los sábados en la Plaza de la Constitución? Efectivamente, lo que plantea Ari es correcto. Hay un grado de legitimidad en la protesta muchísimo más alto, en aquella en la que el ciudadano invierte su tiempo, su esfuerzo, su dinero en llegar a manifestar porque siente que su presencia suma a una causa. Lester, pero tampoco es de legitimidad la otra, o sea, hay que respetarla, así de sencillo. Simplemente pésimo, dice Lester, Josué, ¿será que alguien realmente apoyará la protesta líder? María, seamos realistas, si la CICIG no estuviera, seguiríamos en las mismas. Gracias a ellos los guatemaltecos abrimos los ojos, es lo que dice María. Hoy estoy de acuerdo en lo que plantea María, aunque yo insisto, nuestro objetivo debe de ser tener instituciones guatemaltecas fuertes. La manifestación es un derecho, pero sin violencia, pero esta acción del partido líder sirva para terminar de hundirlo. Población no permitamos que lleguen más corruptos al poder. ¿Por qué? A ver, yo solo voy a hacer una acotación al respecto, después cierro con el licenciado Ortiz y el licenciado de Novales. Si los guatemaltecos no nos ocupamos del fortalecimiento de nuestras instituciones, del hacer de nuestro país una república con pesos y contrapesos, donde el sistema democrático efectivamente represente la voluntad del pueblo a través del voto ciudadano, terminaremos no con una institución como CICIG, impuesta por Naciones Unidas de carácter judicial, terminaremos con una imposición de paz, como existe en otros países, como la República Democrática del Congo, como Haití, donde son militares, gente armada proveniente del exterior, la que manda porque no tendremos posibilidad de entendernos entre nosotros mismos y nos tienen que, a punta de pistola, enseñar cómo comportarnos. Rico Ortiz. Quiero cerrar brevemente con unos comentarios. Yo creo que en primer lugar ratificar de nuevo el llamado al pacifismo, a que la gente no entre en confrontación. Respetemos, como digo, un país democrático, se puede estar o no de acuerdo con el otro. Usted puede estar en casa de acuerdo, no con el señor Valdizón y con el partido líder, pero respetemos la protesta por muy pagada, por muy manipulada, que creamos que es, hay que respetarla. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aprovechemos el despertar de la clase media de este largo letargo que hemos tenido. Y que la clase media no solo haya tomado el protagonismo los meses anteriores, sino que sigan pendientes de lo que se viene, porque esto, así como dice Kike Godoy, no, esto apenas empieza, pues también apenas empieza la concientización de la población de que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. No podemos pretender que un sistema funcione si estamos absolutamente dormidos en los laureles y tomemos esto como un primer paso. Bueno, creo que como dice el señor Sandoval, de alguna forma el fin último de todo esto es fortalecer nuestras propias instituciones. Yo creo que lo que hace CICIG es pavimentar el camino para que esta reforma se pueda dar. O sea, la CICIG no es el fin último del Estado, la CICIG es simplemente una herramienta para depurar los poderes paralelos al lado del Estado, pero no será posible, por mucho que CICIG haga, diga e investigue, si no es porque la clase media, la sociedad civil y el resto de guatemaltecos empezamos a ponernos en la sintonía de pedirle al Estado reformas profundas, con paciencia, no seamos tampoco impacientes. Yo sé que queremos cambio rápido, pero esto es un trabajo largo, lento y de informarse. ¿Tecno, Vales? Bueno, yo creo que a nadie debiera extrañarle que en un contexto de un proceso electoral, un partido que además encabeza las encuestas, realiza una manifestación para defender a sus candidatos de lo que perciben equivocadamente, naturalmente equivocadamente, como un ataque político. Entonces, yo creo que tal vez lo que nos hace falta todavía un poco es aprender a entender que, como decía Edgar, el disenso al final es parte de la democracia. Hay que respetar la manifestación, respetar a los manifestantes, hacer lo posible por apoyar el trabajo que la CICIG está realizando y que el Ministerio Público está realizando, porque únicamente estos procesos judiciales, combinados con un castigo en las urnas, van a poder al final tener el efecto de disuadir a las personas que hoy por hoy están con líder y que van a participar en la manifestación, de nuevo, sea por un almuerzo, sea por convicción o sea por cualquier otra razón, de que lo que están haciendo o el partido al que están apoyando no es el que más le conviene al país ni el que más conviene a los intereses de los ciudadanos. Al resumen. El resumen es de contarle que se confirma para mañana una manifestación por parte de activistas del Partido Libertad Democrática Renovada Líder, se habla de las dos de la tarde como inicio. Organizaciones sociales y campesinas aseguran estar preocupadas por la manifestación de líder y que ésta se pueda convertir en un juez negro. Autoridades brasileñas investigan el asesinato de 34 personas desde la noche del viernes último, por razones que podrían equivaler a una venganza de la policía militarizada. Y en Paraguay, 14 trabajadores de buses de transporte colectivo iniciaron una semana clavados a cruces de madera en protesta por el despido de compañeros. Cementos Progreso, compartimos sueños, construimos realidades, presentó este segmento. Hasta aquí con las noticias, gracias por habernos acompañado en el debate y por supuesto por mandar sus mensajes abiertos y libremente a través de las redes sociales. Ortiz Noval, Sandoval, que tenga usted una noche muy hermosa. ¡Gracias por ver el video!